Y pues comencemos platicando del espectáculo 7, te han favorecido las críticas, hay mucha expectativa con todo esto, ¿tú cómo te sientes? Me siento muy halagado primero, efectivamente por la crítica constructiva que ha existido en estos días arrancando, me siento muy halagado también porque me consideren ya dentro del teatro musical continuamente. Esta fue una de las tres propuestas que yo tenía este año para hacer teatro musical, creo que Jesucristo Superestrella me puso en un muy buen lugar, en un buen estatus como artista completo dentro del escenario teatral y eso lo agradezco muchísimo. 7 es una obra maravillosa, la verdad es que es una obra estilo cabaret, es un musical estilo cabaret que tiene mucho talento, primero debajo de escena con Eitan Tellez que es el creador y el que visualizó todo este sueño. Los Mexican Kids, Jimenita Nieto, la coreógrafa que pusieron a cargo de todos los, la encargada de todos los bailarines, todos los coreógrafos, Guizmo, Alina, todos ellos que son parte de esto. Obviamente por producción ejecutiva, tanto Carlitos como Sergio Mayer han hecho un trabajo espectacular y después escoger al elenco que es un elenco maravilloso, los ochenta y tantas personas que estamos en escena contando músicos, bailarines, acróbatas, trapecistas, hay telas, hay todo tipo de entretenimiento dentro del escenario. Como te dije, es un estilo Vegas, un estilo cabaret y luego pues cerrando creo que yo, yo creo que lo hicieron muy bien y el candadito con broche de oro fue poner a los siete pecados con estos nombres importantes dentro de la industria del entretenimiento y que además te lo puedo decir, a mí me han sorprendido mucho. Con muchas personas no me había tocado colaborar en escena, con Ninel, no conocía a Ninel en el escenario, no conocía a Patty en el escenario, no me había tocado. El Apio en la gira OV7K, pero ahora verlo en una faceta totalmente diferente a lo que sea solamente el pop y me tienen todos, a Vince ya lo había visto, a todos los demás ya los había visto, a Samo por supuesto. Me tienen más que asombrado, hacen un trabajo espectacular, es maravilloso trabajar con ellos, a Michelle Rodríguez que ahora se integró también y que la queremos mucho y que bueno, yo también ya la habíamos visto en Teatro Musical y es maravillosa. Creo que cuando juntas tanto talento y cuando se hace con tanta excelencia, ese es el resultado correcto y yo estoy muy agradecido de poder ser parte de este proyecto. Sabíamos que eras un chico talentoso, Calimba, pero ahora que, como dicen, que se ha detonado este boom y que hasta tú mismo te estás sorprendiendo, mi pregunta va en este sentido de, ¿qué tanto te ha permitido conocerte esta exploración de llegar a un escenario, pero ahora como actor, cantante, porque es una faceta muy completa esta del Teatro Musical? Bueno, la verdad es que yo ya había hecho Teatro Musical tres veces, hice el Romeo y Julieta, Helen Keller y una obra de Disney que montaron cuando yo tenía de entre los 14 y los 17 años y otra obra musical que se llamó El Regalo Más Grande del Mundo, que hacíamos en estadios a través de distintos lugares en el mundo y fui a Jamaica, fui a Nicaragua, fui a Perú, la hice aquí en el Palacio de los Deportes. Entonces yo ya había llevado cuatro obras de teatro musical en mi vida y pues técnicamente esa parte ya la conocía. Mi papá hizo mucho teatro musical, digo, hablé de las grandes, pero también hice cuatro pastorelas, hice una obra llamada Papelín, que fue producida por mi papá cuando yo tenía ocho años. Entonces, pues sí, realmente ya había probado con el Teatro Musical, lo disfrutaba y lo que disfruté fue darme cuenta que como la bicicleta dicen, ¿no? Que lo que bien se aprende no se olvida, entonces creo que mantuve esas tablas y esa experiencia de mi infancia en el Teatro Musical y se repitieron. ¿Cómo ha sido la camaradería, como dices, con gente como Patty Manterola, como Ninel Conde, que pues supondríamos que no tienen como mucho en común contigo, ¿no? La verdad es que descubrí desde Jesucristo que cuando existen, lo voy a poner de este nombre, celebridades, es decir, nombres célebres, nombres que ya son reconocidos a nivel nacional e internacional, el ego se pierde. Las verdaderas personas que sentimos que hemos llegado a algún punto, no que ya llegamos, no que ya lo logramos, no que ya terminamos, que nos faltan cosas por alcanzar, pero que ya alcanzamos suficientes también y bastantes, llegamos ya sin ego, por el contrario, nos damos consejos entre nosotros, oye, yo creo que en esta escena estaría mejor que hicieras esto, amplía un poco más los pasos, tu voz matiza la más en este punto, uy, me gustó mucho la figura que hiciste vocalmente en esta parte, o te recomiendo esta otra, y lo escuchamos con mucho respeto, nos preguntamos entre nosotros, cuando sabemos que están los colegas, y no solamente los otros seis pecados, están bailarines, están personas de música, etcétera, etcétera, debajo del escenario viendo nuestro número, todos son bienvenidos a participar con la crítica constructiva, nos acercamos entre nosotros, ¿cómo lo viste? ¿qué te pareció? ¿estoy al nivel que crees que debo estar? ¿crees que puedo dar más? ¿crees que está exagerado? ¿lo matizo un poco? ¿lo engrandezco más? ¿qué hago? Entonces, ese punto es precioso, la camaradería creo que viene principalmente del respeto que tenemos por la carrera de cada uno de nosotros, del talento que hemos demostrado, y de llegar todos siempre con mucha disciplina, con mucha pasión y respeto por el escenario, cuando alguien llega ya sabiéndose lo que tiene que hacer, se le nota que lo ha ensayado, lo está haciendo al mayor nivel que esa persona tiene para darlo, se le respeta, y así es como nos llevamos mejor, fuera de eso, pues nos vamos haciendo amigos poco a poco, te digo que con algunos como Ninela, apenas llevo una semana conociéndola, se me hace una mujer espectacular, no tenía el placer, y ya, pues veamos qué pasa después de dos meses y medio, igual y terminamos siendo grandes amigos, o terminamos solo siendo grandes colegas, pero es un placer conocer a personas nuevas en la industria. ¿Quién se te ha acercado más a pedirte consejos y viceversa? ¿tú a quién te acercas más? Ah, caray, este, fíjate, alguien me dio un consejo hace poquito, no me acuerdo que, ¿sabes qué? Ha sido más con los bailarines, ha sido mucho más con los bailarines, creo que ahí fue donde partió todo, teníamos una exigencia de estar nosotros al nivel de los bailarines, mucho mayor que estar a un nivel de ser famoso, o ser celebridad en México o en el mundo, nuestra exigencia era bailen al nivel que todo el elenco musical de teatro que llevan años, que ya son reconocidos dentro del teatro musical, lo están haciendo, y ellos son los primeros que nos decían marcar mucho, apretar mucho, hacer las cosas, los coreógrafos, y entre nosotros ha habido, la verdad es que poco, para cuando llegamos al escenario y ya cada uno nos tocó ver nuestros números, estaban más que pulidos, entonces, como dije, partiendo de que los coreógrafos son muy minuciosos, son muy quisquillosos y son muy perfeccionistas, técnicamente llegamos con, creo que yo le di uno a Samo, Vince me dio uno, por ahí creo que en cuanto a vestuario nos dimos un par de connotaciones, como, ah, en tu personaje se veía mejor si le pusieran, quitaran Mata, que también es quien está haciendo todos nuestros vestuarios, la verdad es que está muy abierto a que nosotros propongamos dentro de nuestro propio personaje, o incluso un personaje ajeno, de cómo creemos que debe pasar en escena, pero sabemos por nuestro profesionalismo que la última palabra la tienen los directores y productores de esto, y así lo respetamos. Oye, y hablando ahorita de ese tema de los vestuarios, ¿qué tanto tú te has sentido cómodo con ellos? ¿Qué tanto te han dejado, bueno, Gustavo te ha dejado participar en esto de los vestuarios? Porque se habla de que son muchísimos, infinidad, ¿no? Sí, este, eran miles o cientos de él, no recuerdo el número, pero creo que eran, sí, o sea, de verdad que sí son muchos, pues somos 80 personas, no me sé los números, pueden ser, son siete pecados, son siete veintidós, deben ser por lo menos 25 números, y en cada uno de ellos hay cambio de ropa, entonces estás hablando de que son 80 y tantas personas multiplicado por 25 números, esa es la cantidad de vestuarios que se han hecho por ahora. Este, no, Gustavo es muy abierto, tuvimos obviamente una prueba de vestuario, tuvimos nuestra medición y demás, y desde la prueba nos preguntó, como aquí estás hablando de pecados, en mi caso es soberbia, era cómo hago que te veas soberbia en el escenario, de qué trata tu número musical, cuáles son los elementos, cómo está creado dentro del número todo el entretenimiento, y sobre eso, cómo hacemos que resaltes como soberbia, ¿no? Entonces, me habían dado un vestuario que me gustó en el 80%, y ese 20% que yo tuve que aportar, Gustavo me dijo, me encanta la idea, en dos días me tuvo el vestuario nuevo y la parte que yo quería que me cambiaran, y así está, y estoy muy feliz. La verdad es que es padre, como te digo, trabajar con personas que ya estamos establecidas en la industria, ya no tenemos nada que demostrar formalmente, excepto que podemos mantenernos, y de esa manera todos estamos abiertos a escuchar la crítica constructiva de otros. Que eso también es lo más difícil, ¿no? Mantenerse a lo largo de los años, tú te has mantenido con una carrera propia y en grupo. Sí, la verdad es que hay una sola receta para hacerlo, y es repetir lo que te llevo ahí. Una persona empieza a crecer con disciplina, empieza a crecer, porque te voy a decir una cosa, la disciplina y el profesionalismo van antes que el talento. El talento puede crecerse. Yo empecé cantando de cierta manera, y gracias a mi maestra de canto, a mis dos maestros, Gladys Bermejo y Sax, que son esposos, gracias a lo que ellos han hecho con mi voz desde el 2017, desde el 2007, perdón. O sea, ya llevo 15 años, 14 años con ellos. Gracias a eso mi voz ha crecido muchísimo, se mantiene, puedo cantar dos o tres funciones al día. Los conciertos, tengo mucho más aire, tengo más matiz, tengo mejor colocación, me gasto menos, ya jamás he vuelto a tener nódulos. O sea, me han crecido mucho en talento. Lo que me han hecho los corógrafos también de teatro musical, los corógrafos de mis conciertos, etcétera, etcétera, eso ha crecido. Pero si yo no llegara a ensayar, si yo no llegara a poner el 100, si yo no dejara el celular a un lado apagado y le pusiera total concentración a mi ensayo, esto no estaría pasando. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos? Repetirlo. No decir, bueno, pues ya soy calimba, ya podía darme ensayo, echar la fujera. El día que yo haga eso, mi carrera empieza a ir hacia abajo. Y el día que lo entienda, vuelvo a regresar. Entonces, como dije, el talento puede crecerse y ese es un don dado por Dios que puede trabajarse. Pero la disciplina, el profesionalismo, la pasión por lo que haces, la entrega, el poner atención, esas son las bases de poder llegar a donde quieres. Calimba, y hablando también de todos estos planes, de lo que has crecido, ¿ya estás listo para el documental de OV7? No, no estoy listo. No estoy listo porque ahorita el documental está en stand-by, está detenido momentáneamente, porque era parte de un plan en conjunto. Queríamos hacer la gira, más el documental, más lo que viniera. Teníamos todo un plan, merchandise, convivencias con los fans, etcétera, etcétera. Queríamos que realmente fuera una bola de nieve, una bola enorme de OV7. Y bueno, al detener la gira por las cuestiones de la pandemia, por cuestiones de causa de fuerza mayor, también decidimos detener los otros planes por lo pronto, hasta saber cómo están los semáforos, qué realmente está pasando, en qué momento nuestra nación y las otras, porque tenemos algunos conciertos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, van a estar en el lugar y momento indicado para que nosotros podamos continuar. Entonces, ahorita, eso está detenido momentáneamente. Oye, y en ese mismo sentido, ¿están listos para interiorizar, para hablar de todo lo bueno y lo malo que ha habido en el grupo, de esos conflictillos que se dan a lo largo de los años, por horas y la convivencia, situaciones? Sí, definitivamente. Digo, desde que nos plantearon la serie y nos platicaron a todos, sabíamos que tenemos que tocar ambas. Y no es nuestra intención pintar a un grupo siempre perfecto, tampoco es nuestra intención pintar a un grupo con amarillismo, porque eso no existe. Algo que ha hecho que OV7 haya durado, ya estamos en el año 31, creo yo. OV7, contando el 89 de Onda Vaselina, ya estamos en el año 32. Entonces, el grupo no ha durado 32 años odiándose, no ha durado 32 años peleándose, no ha durado 32 años pasándola mal, porque no llegaríamos a los 32 años. Ha durado 32 años con mucho amor, con mucha disciplina, con mucho respeto, con mucha admiración y por encima de todo, con mucho amor. Somos hermanos, los hermanos a veces están bien y a veces están mal, a veces no hablas a tu propio hermano, aunque duerman en el mismo cuarto, aunque duerman en literas, así le quieres pegar desde abajo, o a echar agua desde arriba. Y eso pasa en las familias, pero las familias se mantienen con algo que conocen y lo primero es el amor. En este caso, que no somos hermanos de sangre, que no estamos obligados a hacer una gira otra vez, que no estamos obligados a volver a vernos, si OV7 ha regresado tantas veces, es porque hay algo mucho más importante que los pequeños detalles que pudiéramos vivir de vez en cuando. Y eso mucho más grande es lo que mantiene OV7 unido, y eso es lo que va a decir el documental, que no es un grupo perfecto, pero sí es un grupo que principalmente se mantiene a través del amor entre ellos, del amor a la música, del amor al escenario, del amor a sus fans. ¿Qué es lo que a ti te ha dejado el grupo en particular? Eso, mucha disciplina, mucho, el no tener miedo a arriesgarme, por ejemplo. ¿Por qué mi carrera ha sido tan intrépida musicalmente? ¿Por qué de repente Kalimba saca un blues, y luego saca un rhythm and blues, y luego saca un funk, y luego saca un jazz, y ahora estoy haciendo este urbano pop, y de repente me pinto el pelo, y luego no? Es porque no me da miedo arriesgarme. Arriesgarte es la única manera en la que puedes lograr el éxito. ¿Por qué? Porque a veces te vas a equivocar, pero te hace aprender, y las muchas otras veces no te equivocarás, y entonces tendrás éxito. Buen perro. Entonces, pues vas bien, esa es la clave, la verdad es que esa es la clave del éxito. El que no arriesga, no gana. Eso me ha enseñado B7. También estaba leyendo que tienes pensado también hacer algo en la industria de la moda, ¿no? Justamente traigo esta que se llama Yamasaki, y Yamasaki, que para eso es esta entrevista en realidad, para hablar de Yamasaki, es la marca que estoy haciendo con mi socio llamado César Yamasaki, en la cual entré hace dos meses. Él lleva 10 años casi 11 con la marca, y yo decidí participar de la marca, ahora como su socio, aunque antes él ya me había vestido para Fumbas Rojas, ya me había, ya me había vestido también en giras, en dos giras, y en una de ellas con mi banda de rock, y ahora me gusta mucho lo que está haciendo, decidí participar con él, no solo como imagen, sino también con el socio, y voy a abrir dentro de la marca un área altruista, que se va a llamar Yamasaki by Kalimba, y esta va a tener diseños hechos por mí, telas escogidas por mí, cortes escogidas por mí, y un porcentaje que hasta ahorita estamos en el 20%, estamos haciendo números todavía, pero el 20% aproximadamente va a ser donado a la Fundación Kalimba Marichal, que año tras año ha aportado para distintas causas, autismo, ceguera, prótesis, cáncer, violencia intrafamiliar, abandono familiar, brigadas de frío, brigadas de calor, brigadas de alimentación, que es en los momentos, en las distintas temporadas, vamos a ir a las calles, y le damos a la gente aguas, les damos víveres, les damos también ropa, les damos cobijas, y así sucesivamente, y eso no va a parar. Kalimba, ¿desde siempre has tenido esa inquietud por la moda, o surge a raíz de que conoces la marca, y te empiezas a vestir, qué tanto vas a diseñar, y qué es lo que quieres transmitir con la ropa, porque finalmente es un estilo de vida. Así es, la verdad es que la ropa me gusta, sí, desde que tengo memoria, desde adolescencia, me ha gustado muchísimo, creo que definitivamente, va muy de la mano con la música, o lo que tienen para mí de la mano, la arquitectura, la moda, la cocina, y la música, es que todas parten de la creación, y todas parten de cero, una prenda, se te ocurre, y antes no existía, hoy ya mezclamos, yo creo que ya no se inventa el hilo negro, creo que todo ya está inventado, y lo que estamos haciendo, es empezar a hacer distintas combinaciones, y revolturas de lo ya existente, pero lo disfruto mucho, definitivamente, sabemos que como una artista, como una figura pública, te conviertes en un trend, y ese trend, se maneja en todo, en tu forma de hablar, en tu forma de ser, en tu forma de vestir, en tu forma de peinarte, en tu forma de vestirte, en tu look, en lo que haces, en tus acciones, entonces, pues sí, la ropa, la moda, es una gran parte de mi industria, me ha gustado mucho, y ahora, ¿qué parte, qué tanto voy a diseñar? Principalmente, en la parte de Yamasaki, diseña mi socio César, y yo, me manda todo lo que va haciendo, lo vamos a autorizar entre los dos, pero la verdad es que, si decidí asociarme, es porque confío mucho en su talento, es un gran diseñador, y me gusta mucho lo que hace, sí, sí tiene que haber una, una autorización previa de ambos, él no puede sacar una prenda sin la mía, y yo no sacaría una de la versión, Baikalimba sin él, pero donde realmente, voy a meter mano a diseños, y a dejar volar mi imaginación, es en la versión, Baikalimba de Yamasaki, y en la versión Yamasaki, solamente opinamos de la mano, al igual que lo haremos con Baikalimba también. Baikalimba solo se limitará a prendas, o también vas a, vas a incursionar en accesorios. Bueno, va a arrancar con prendas, pero efectivamente, creceremos accesorios, ahorita ya hay un par de accesorios, también en Yamasaki, buscaré accesorios, tanto joyería, como otros, después ver si podemos sacar mochilas, bolsas, etcétera, etcétera, yo quiero crecer la marca hasta donde se pueda, que sea todo lo que forme un estilo de vida, y lo más importante para mí, como lo dije, es que mientras más crezca la marca, más podemos recaudar, y más podremos ayudar, entonces definitivamente, voy a buscar a que sea una marca top, en México, y si se puede a nivel internacional, para que podamos hacer algo grande, una marca no solamente, o en este caso, es un proyecto que no solamente recauda y dona, es un proyecto que si crece, da más trabajos, creo que hoy en día necesitamos abrir microempresas, que se conviertan en macroempresas, en todas las naciones, y principalmente en las naciones de América, que sabemos que viven pues mucha pobreza a nivel, a nivel popular, la mayor parte de la gente en las naciones de América, vive en pobreza, entonces crear empleos es una cosa espectacular, esta empresa está buscando hacerlo, está buscando incursionar, está buscando apoyar también, ya tenemos planeado patrocinar a algunos artistas independientes, patrocinar a algunos artistas en crecimiento, que tal vez no tienen para comprar ciertas marcas, y nosotros podríamos diseñarles un wardrobe, una vestimenta que solamente ellos tengan, que solamente ellos puedan presumir en sus escenarios, y que no les salga tan caro, entonces estamos atacando varias áreas para mejorar, las que nosotros podemos, y en las que podemos meter las manos por nuestro país, y así lo seguiremos haciendo. Ahorita que hablabas de los mercados, ¿ya tienen firmados algunos, o empezarán primero México, y luego ya la expansión? Yo creo que arrancaremos con México, tenemos ya platicados algunos, tenemos platicado Perú, Colombia, Chile, Argentina, probablemente Brasil, y Estados Unidos, esos ya están platicados, la marca arrancó apenas el 2 de junio, así que no hemos cumplido ni siquiera un mes, gracias a Dios vamos bien, se le ha hecho ruido, ya me preguntan en varios lugares, hey te vi con tu marca ropa, que padre, algunas personas me dijeron ya me metí, me gustó mucho, y otras ya la compraron, eso lo estoy disfrutando, me urge que esto empiece a crecer un poquito, para también ya poder abrir el área de Baikalimba, por lo pronto estamos solamente, con tienda en línea, virtual, que es yamasaki.store, precisamente porque al no saber, todavía cómo van a estar las cosas, sería un riesgo, buscar una tienda física, y que no la fueran a cerrar en X tiempo, porque cambia el semáforo, porque cambia la situación, entonces por lo pronto queremos mejor utilizar, todos los recursos para poder crecer la marca, a nivel online, y de ahí buscaremos tener tiendas físicas. Ahorita, con la marca yamasaki, solo son este, prendas formales, informales, ¿cómo? Arrancamos ahorita con prendas streetwear, es como esta, es un poquito, es semiformal, en realidad, o es casual, pero hay casual sport, y casual, que es como estamos, conmigo voy a sacar un poco de pantalones, un poquito más formales, digamos que es, no sé, desde tipo coctel, hasta streetwear, la verdad es que todavía no hacemos nada formal, tenemos un saco, pero incluso el saco es bastante rockerón, tampoco es como para irte una boda, de ninguna manera, entonces ahorita estamos por ahí, estamos haciendo la parte streetwear, la parte casual, e iremos creciendo de a poco, hacia otras áreas. ¿Van de acuerdo con las temporadas, o son prendas, como les dicen, pronto moda? Ambas, ambas, de hecho tenemos una parte, que va de acuerdo con las temporadas, incluso que bueno, que estamos en la entrevista, hoy precisamente, arrancamos a promover, nos quedan dos semanitas, para promover, el mes del orgullo gay, y la verdad es que ya hicimos, tenemos una playera preciosa, que estábamos diseñando, desde principios de mes, queríamos lanzar la marca, y ahora esta semana, justo hoy, va a salir, y nos encantó, se le enseñó un montón de gente, también el elenco del teatro, se le enseñó amigos, se le decía que yo para allá, no todos gay, se le decía todo uno, y me dijeron me encanta la playera, y ahí está, y lo que tenemos planeado también, es como dije, por un lado, es ir de acuerdo con las temporadas, ir de acuerdo con momentos específicos, e importantes a nivel humano, y la otra, ver en qué tantas podemos también participar, para crear conciencia de muchas áreas. A través de la fundación, ya tienen ahorita planeado, la causa que se apoyará, con lo que se saque de la marca. Sí, las primeras dos causas, van a ser una casa hogar, que está en Nesa, que yo vengo apoyando hace dos años, que es una casa para niños, que viven en familias con violencia intrafamiliar, precisamente, entonces, no es formalmente un orfanato, pero van a los niños, los dejan ahí, y regresan por ellos hasta la noche, entonces, técnicamente están todo el día, este, pues porque en sus casas, tanto por la colonia, por el rumbo, y probablemente por las dedicaciones de sus padres, no están a salvo, entonces esa es una, la otra es una persona que yo conocí, a la cual quiero apoyar, porque adoptó una niña, que tiene hidrocefalia, y no le alcanza para las medicinas, es una señora ya de edad adulta, de edad grande, de la tercera edad de hecho, y este, y con lo que le dan de pensión, pues no le alcanza para alimentarla, y además comprar las medicinas, entonces ya quedé con ella de ayudarle, ya tenemos todo el formato, y cuánto le está para las medicinas, etcétera, etcétera, y seguiremos creciendo, estamos a punto de participar también, con una agencia de marketing, llamada Madison, que arrancamos el primero de julio, con una campaña de dos meses, para conseguir, creo que son 400 bicicletas, que queremos llevar a distintas comunidades, para que las personas de esas comunidades, puedan ir a sus trabajos, a sus escuelas, y utilizarlo como medios, porque les toca caminar por kilómetros, de hecho se llama kilómetros de ayuda a la campaña, y vamos a buscar eso, poder llevarles un vehículo, en este caso bicicleta, que es por un lado un vehículo, que no genera mayores gastos, porque no usa gasolina, no necesitas un garage, no necesitas estarla llevando a verificación, cada equis tiempo, entonces una bicicleta, es uno de los usos más básicos, que les podemos dar, y también podemos recaudar, a modo de repartir más, y ayudar a más familias, entonces esas son las tres, que tenemos por ahora, pero hay un montón de causas, que queremos ayudar. ¿Tú mismo seleccionas la causa, o te reúnes con el consejo de la fundación, para entre todos planearlo? Ambas, la verdad es que técnicamente, yo he estado a la cabeza, la verdad es que desde que empecé con la fundación, empecé con el movimiento, hace casi ocho años, la fundación tiene dos años y medio, y empecé a participar de fundaciones, desde los 17 años, cuando entro a OB7, a los 19, y lo sigo haciendo, pues dentro de las fundaciones, los directivos de muchas fundaciones, conocen el nombre Calimba, o la artista Calimba, ya como alguien, que saben que en el momento, que me busquen, la respuesta primera, va a ser sí, la segunda es, vamos a ver cómo le hacemos, pero primero es sí, sí te ayudo, ahora vamos a ponernos de acuerdo, este, entonces pues me llegan muchísimas propuestas, anualmente, mensualmente, me llegan muchas propuestas de fundaciones, para apoyar, y lo que yo quiero hacer, es el eslogan de mi, de mi fundación, es creando conciencia, porque no estoy casado con una causa, estoy casado con la conciencia, de saber que hay personas, con necesidades, enfermedades, deficiencias, híjole, violencia, etcétera, etcétera, sabes, y eso es lo que hay que, que buscar, ver quién a tu alrededor, necesita algo de ti, y ver qué le puedes dar, yo he sido muy bendecido, a lo largo de mi vida, de mi carrera, y quiero, no quiero regresar un granito, quiero regresar mucho, y, y es eso, entonces, pero, sí me siento y platico con los demás, y les digo, oigan, tengo estas propuestas ahorita, cuáles llama la atención, cuáles gusta, hasta el día de hoy no había yo, por ejemplo, hecho nada para animales, para ser honesto, estoy más preocupado por los humanos, lo digo absolutamente, porque ese es mi corazón, y así estoy yo, muchas personas, muchos animalistas me han buscado, y si se puede, el próximo año será el primer año, que arrancaremos con, por lo menos, un evento anual, para empezar a ayudar a animales también, pero por lo pronto, lo hemos hecho más con niños, con enfermedades, principalmente, y con necesidades, principalmente gente también, que vive en situación de caña. Pues, muchísimas gracias Kalimba, y, ahora sí que mucha suerte, con todo este apoyo, con los planes, con Siete, con el documental, tienes mucho trabajo, entonces, bueno, ya tenés mucho trabajo aquí, porque ya tienes mucho que informar. Eso sí, pura lo que es. No, eso no está bien. Y además, sacamos sencillo, el sencillo se llama, La quiero para mí, y salió hace una semana, entonces también, echemosle ruido, y ahí está, con todo esto. ¿Conciertos ya tienes ahorita programados en solitario? A partir de finales de agosto, arrancamos la gira, todavía no están programados, fielmente los conciertos, en cuanto estén, la empezaremos a subir a nuestras redes, ahí pueden estar pendientes, Kalimba oficial, con doble F, es mi Instagram, y de ahí te manda, a todas las demás, entonces métanse ahí, y ahí se van a enterar de los conciertos, como empiecen a abrirse además, pero la gira está planada, para que a partir de entre dos meses, y dos meses y medio, ya podamos arrancar. Ok, pues muchas gracias Kalimba. Gracias a ti, un placer.